Antes de ti, yo estaba sola No tenía ilusiones, nada de sueños Solo un inmenso vacío, yo estaba sola Cuando llegaste Empezaste a decirme cosas tan lindas Y me tomaste la mano bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca, con dulce ternura Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Nunca dirás que me olvide de tu amor Corazón, corazón, no Desde ti, nadie conoció mi corazón Bajo la luna Entre tus brazos Bajo la luna Solo quiero estar contigo Eres todo lo que espero Y vivo por tu amor Bajo la luna Yo estaba sola Yo estaba sola Bajo la luna Bajo la luna Sola, sola Sola, sola Antes de ti, nadie conoció mi corazón Antes de ti, yo estaba sola Bajo la luna